Es hora ya de parar el abuso contra las mujeres Ellas son las madres de nuestros hijos Es hora de crear conciencia Y si tú tienes la tuya, escúchala, quiérela, respétala Y no llega al cuarto y al chum Él te da todo lo que yo no puedo darte Y de qué vale que él no te ame Si aún así te cuida y le debes la vida Y yo, que no tengo ni un hijo ni loco Pretendiendo que me ames a escondidas Viendo como él te lastima ¿De qué? ¿De qué vale que te dé pobres y el cerebro? Una casa ideal, incomodidades y el dinero ¿De qué vale la seguridad? Si es la intimidad En dos días tú ni ya te coge y te metes con hierro No hay consuelo ni escapa en tu familia Porque ellos solo ven que tus hijos tienen plan médico Y de qué vale tanta humildad Si no hay respeto ni lealtad por la mujer de la negra Tienes que ser muy fuerte y aguantar un par de años A lo que yo construyo una casita de embajarios Bebé, tenés paciencia, sigamos clandestinos Que más adelante te prometo salvar tu destino Él te da todo lo que yo no puedo darte y de qué vale Él no sabe si aún así te cuida y le debes la vida Y yo nunca lo tengo en un reloj Pretendiendo que me ames A escondidas viendo como él te lastima Yo no tengo un ayuntón y vino como me la nueve Me salí del callejón pa' que la calle no me lleve Trabajo por el mínimo sin fiel a mis deberes Pero maldivo aquel que le pega a las mujeres Yo no sería capaz de hacerte la bola aunque me grites Aunque me tires pa' abajo me tires como un florero Lo que yo siento superior a mi Que hace madurar y analizar tu nivel de un cierre De esos días que no prendes el sky y no me llamas Para que yo no vea como él te marca la cara De esos días que me haces sentir tu amor por mí Porque entonces ya quedas siendo más dentro de mí Yo puedo aguantar saber que te lastima Y amándote como te amo Este amor que no tiene medida Yo voy a ir a buscarte y a darte una salida Para que puedas vivir libre hasta el último de tus días Este da todo lo que yo no puedo darte y deje que vale Que no llame si aún así te cuida y le lleves la vida Y yo que no tengo mi correloj pretendiendo que me llames A escondidas viendo como él te lastimará El rapi Y noriega Pa' que respeten y bajen las manos El titán El ibarito HollywoodNoriega.com I'm the showman RaspiFlores.com Con el popetier ¿Quién diría este darte? Cabo Gil Y J. Cali Y el bachiller Pa' hablarle claro Pa' hablarle claro Y decirle que respeten Baja la mano Bajala 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 Baja Baja